Me siento como extraño con Lizzie y Adrián viéndome Hola gente, espero que estén muy bien el día de hoy Hoy estoy grabando este video porque quiero enseñarles el dibujo de Ed Sheeran Ahora si lo pude decir bien Que les dije la vez pasada que lo iba a hacer Entonces ya hoy lo hice, al principio me estaba quedando un toque raro y no me gustó porque El pelo yo sentía que no sé, que estaba como un toque feo Bueno en realidad estaba feo pero ahí medio lo arreglé Y entonces acá se los voy a dejar para que lo puedan ver Bueno y como pueden ver ya estoy aquí en mi cuarto otra vez Que era donde grababa antes Ahí está Adrián y un primo mío Entonces espero que les guste el dibujo Si es la primera vez que vienen a ver un video mío los invito a que se suscriban al canal También quería decirles que este canal no solo se va a tratar de dibujos Sino que también voy a hacer videos como más variados Como más diferentes o algo así para mantener activo el canal Como no sé voy a invitar amigos a que vengan para hacer retos Voy a hacer lo que quieras por decirlo así Voy a grabarlas y voy a subirlas acá para mantener como les dije antes El canal un toque como con videos más diferentes, más activos Y hacerlo más como, sí más dinámico Entonces para empezar con esto voy a invitar al primo que les dije que estaba ahí Entonces él es Luis Hola Hola, presento Él es mi primo Luis Este Lo que vamos a hacer es un video mañana ¿Todavía? Sí, es un reto, todavía no sabemos exactamente qué va a ser Pero Está la idea Sí, está la idea El reto consistiría en que hacernos preguntas y el que falle, pues el castigo será un tortazo Acá con un plazo Pero todavía no estamos así como 100% seguros de cómo va a ser Entonces ahí vamos a ir improvisando y todo eso El video lo vamos a subir como dentro de uno o dos días más o menos Entonces para que estén pendientes y si lo vean Entonces esto sería todo por hoy Espero que les guste el video de Atzeran y que nos esperen para ver el video de nosotros No olvides suscribirse, darle like Comparte si te gustó Adiós Chao Bueno, para empezar el dibujo siempre hago primero los ojos, como siempre No sé por qué, pero siempre que hago un dibujo o un retrato empiezo siempre por los ojos Me queda más fácil y me gusta más ver cómo van quedando los ojitos y la mirada de la persona Para hacer este dibujo creo que fue el que más duré haciéndolo Duré alrededor de 6 horas No sé por qué me costó mucho, pero fue... Siento que el que más me costó de todos Creo que fue más que todo por el pelo y la barba que él tiene Porque es muy clara, muy como pelirroja, algo así Entonces me costó porque también había unas luces como atrás de la cara Entonces me costó darle como todo ese contraste La sombra del cuello lo que hice fue dejar como unos palitos blancos Que se supone que asemejan los pelitos de la barba Y ahí más o menos algo así funcionó Luego para hacer la camisa, eso me costó un montón Porque no soy bueno haciendo ropa Entonces la dejé así como me salió Entonces este es el dibujo ya terminado Espero que les guste Muchísimas gracias por verlo Hasta luego Chao Chau